Amor, pasión, mi pajarito, mi bocadillo, mi caré De rozada melancolía, por favor, no digas que estás bien Parcualada y baje, se hunde un poco cada día Parcualada y baje, no quiere ver El faro que le pía Parcualada y baje, se hunde un poco cada día Parcualada y baje, no quiere ver El faro que le pía ¡Acríete el faro! ¡No bajes! ¡No! Parcualada y baje, se hunde un poco cada día Parcualada y baje, se hunde un poco cada día Parcualada y baje, no quiere ver Parcualada y baje, se hunde un poco cada día Parcualada y baje, no quiere ver El faro que le pía Parcualada y baje, se hunde un poco cada día Parcualada y baje, se hunde un poco cada día Parcualada y baje, se hunde un poco cada día Parcualada y baje, se hunde un poco cada día Parcualada y baje, se hunde un poco cada día Parcualada y baje, se hunde un poco cada día Parcualada y baje, se hunde un poco cada día Parcualada y baje, se hunde un poco cada día Parcualada y baje, se hunde un poco cada día Gracias.